Emilio le contó a sus compañeros de La Casa de los Famosos que su padre Juan Osorio reaccionó de forma dolorosa cuando se enteró de la muerte de su hijo mayor, Juan Osorio Jr., quien sufrió un paro mientras cenaba. Emilio relató que su padre, estando aún hospitalizado, se levantó de la cama y acudió al funeral, donde abrazó y besó el cuerpo de su hijo fallecido.